Bienvenidos a la versión audible y video de las notas de endodontia. Este recurso audio y visual es un complemento a la página de internet que ha consultado. Fue elaborado por el Dr. Ricardo Rivas Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Décima unidad. Preparativos para la terapia endodontica. El tema que voy a leer, es, dentro de la anestesia local utilizada en endodontia. La introducción. Los anestésicos locales son, en opinión de Stanley F. Malamed, los fármacos más seguros, y más eficaces, disponibles en toda la medicina, para la prevención, y el control del dolor. De hecho, no existen otros fármacos que realmente eviten el dolor. En la actualidad, ningún otro agente impide que un impulso nervioso no susceptivo, alcance el cerebro del paciente, donde sería interpretado como dolor. Si se deposita un anestésico local en la cercanía de un nervio sensitivo, se producirá un control adecuado del dolor, en prácticamente, cualquier situación clínica. Otros fármacos, los analgésicos, tales como opioides, y aines, y técnicas, como la anestesia general, actúan sobre el dolor mediante la modificación de la respuesta del paciente al estímulo no susceptivo, a través de una depresión del sistema nervioso central, mediada por fármacos. El dolor se sigue sintiendo, pero la respuesta a él está minimizada, con los analgésicos, o anulada, porque el paciente se encuentra inconsciente, como en la anestesia general. Esto es todo por ahora. Para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía, deberá consultar el sitio, www.istacala.unam.mx.rribas. Pero si lo que desea, es seguir adelante, pase a la siguiente página electrónica, y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodoncia.